Dicen que el mes en el que naces influye en tu personalidad, así que veamos si esto es cierto. Un poco tarde, pero no podía faltar el mes de mi cumpleaños, junio. Repórtense todos los que nacieron en este mes. Se dice que son personas por lo general extrovertidas, por lo que suelen destacarse entre el resto de las personas. Sus ideas son muy buenas y hacen amigos fácilmente. Aunque también les gusta tener siempre la razón, por lo que no es una muy buena idea discutir con ellos. Confirma si esto es cierto en los comentarios y no olvides dejar tu mes de nacimiento.